¿Qué onda mi gente? Mi nombre es César, sí, como la ensalada. ¡Hola mi gente! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal. Mi primera semana viviendo en Estados Unidos, por segunda vez. A los que ya me seguían en el canal saben que ya había vivido antes en Estados Unidos, pero viví antes en el estado de Texas. Ahora actualmente estoy viviendo en el estado de Ohio, para ser más exactos, en Columbus. Y pues bueno, esta es mi experiencia de ya más de una semana. Ahorita lo que llevo de este tiempo viviendo aquí en Ohio, me ha gustado mucho. Hay muchas cosas que cambian de un estado a otro, sin duda alguna mi gente. Acá no hay nada de gente, o sea, sí hay gente latina, pero no en comparación como había en Texas. O sea, güey, en Texas es lo que me gustaba. Podrías encontrar esa diversidad de culturas, de gente mexicana, colombiana, brasileña. Gente también de otros lados del continente. Había una gran variedad de diversidad cultural, a lo que aquí casi no hay, no he visto. Solamente he visto asiáticos, eso está en todo el mundo. Y también he visto como de la India. No sé cómo se les dice, no sé si se les dice indios. No sé si es la forma correcta. Por favor, corréjame en los comentarios. ¿Cómo es el clima? Para empezar, el clima es ahorita está como haciendo solecito. En las mañanas está como que fresco, está haciendo frío, pero ya en las tardes se está haciendo calor. Mucha gente me ha ya como advertido de que, oye, y esta es tu primera vez que vas a estar en el invierno acá en Ohio. Y estoy así como de, sí, ¿por qué? Me dicen, no, pues agárrate porque lo vas a odiar, porque el frío sí está muy cañón. Entonces yo te decí de que, ok, girl. Entonces ya estoy como que mentalizándome porque va a venir el invierno. Ya creo que el siguiente mes, si más no me equivoco. Tengo que comprar buenas chamarras para el trabajo. Este, y pues para cuando salga, básicamente. Que de hecho, en otro video les voy a platicar de mi primera semana de trabajo. Les voy a contar cuánto gano, en qué estoy trabajando, cómo conseguí el trabajo, etcétera, etcétera, mi gente. Pero bueno, básicamente el clima está a gusto, está rico, me gusta. En comparación de Houston, que es donde antes vivía, no está húmedo aquí, aquí está. O sea, si hace calor, está rico porque el viento está frío. Entonces como que se compensa con eso. La gente, ¿cómo es la gente en Ohio? Yo al principio no sé por qué tengo esto, que creo que no debería de ser así yo. Pero siempre cuando salgo como al supermercado o en el trabajo o X cosa, me da como un poco de pena hablar mi español. O sea, mi lengua materna porque es como nunca. Y más ahorita en este país por cómo está la situación de que hay mucha gente racista. No sé ustedes, pero a mí sí me da miedo hoy en día hablar mi idioma, ¿saben? Porque es como que nunca sabes quién te va a criticar, qué te va a ofender. Entonces es como que ese miedo me da. No, no he recibido nada de comentarios malos, ni gente que me vea mal. O sea, como porque uno a veces siente las miradas como de qué pedo y así. Al contrario, han sido muy amables. Han sido, han sido muy simpáticos. En el trabajo siempre cuando me escuchan hablar español, me dicen, oye, ¿dónde eres? Y yo les digo, no, pues de México y así. Y dicen, oh, pues súper bien, ¿de qué parte? Y ya les digo, y pues no, no ubican. Acá sí no ubican muchas partes de México. Lo único que ubican es Cancún y Cozumel. O sea, eso es México para ellos. Y los entiendo porque son lugares pues muy turísticos de México. Que mucha gente en el mundo ubica pues Cancún, Cabos y una que otra Puerto Vallarta. Y bueno, ya les cuento de que soy de aquí de Jalisco. ¿De qué ciudad? Siempre tengo que decir Guadalajara porque esto a los que sean de Jalisco van a entender. Siempre cuando tú eres de Jalisco, pero si no eres de Guadalajara. Si tú dices una ciudad, otra que sea de Jalisco, nunca van a saber en dónde quedan. Y es como que, ah, chido. Entonces siempre tienes que decir como que, ¿y de dónde eres? No, pues que Guadalajara. Guadalajara, no manches, no, Guadalajara, sortas gadas y esto y lo otro. Y empiezan a platicarme como cosas de Guadalajara y yo soy de qué. Porque, bueno, soy de una ciudad acerca de Guadalajara, pero no soy de Guadalajara. Entonces creo que, ah, ok. Pero bueno, mi gente, espero que si me haya dado a entender. Si me entiendes, me en eso te explico, Federico. Pero bueno, mi gente, eso básicamente. Ya saben que yo soy muy mal explicando todo ese tipo de cosas. Y ahorita, perdón si estoy muy sucio, sin peinarme, pero acabo de salir del trabajo hace rato. Salgo a las 5, entro a las 7 y salgo a las 5. Estoy tratando de meter 10 horas diarias. Porque aquí ya, como ya saben, más de 40 horas. Te pagaron como la mitad de lo que estás ganando. Pero bueno, mi gente, todo ese tipo de cosas se los voy a platicar en el siguiente video. Que les platicaré todo acerca de mi trabajo. Ahorita en la zona en la que estoy viviendo, en Ohio, me gusta mucho. Está a gusto. Me gustan los apartamentos en los que estoy viviendo. Está muy tranquilo. Está a gusto. Cuando vivía en Houston, vivía cerca como del freeway. Y cada rato has escuchado como el sonido de los carros pasar. Aquí no. Está como que súper callado. Está muy... Los vecindarios, mayoría tienen perros. Y ahí no, ahí me encanta en verdad. Los perros en especial. No soy muy fan de los gatos. Y me gusta el vecindario. Está muy bonito. I like it. Después les hago un video o igual un en vivo. Haciéndole como de mi vecindario donde vivo. Otra cosa de las que me ha sorprendido Ohio. Es que a pesar de que está tan lejos de México. Sí cuenta con una que otra cositas como mexicanas. Como Chile o qué sé yo, como bimbo. Bueno, algunos productos mexicanos. Eso está cool. Pero no es como que la gran variedad, ¿saben? Pero pues algo es algo, mi gente. Y como les mencionaba, casi no hay gente latina. Ahí me fallas, Ohio. Latinos. Hay que venirse más acá al norte. Está muy bonito. Y pues nada, mi gente. Esto es lo que les quería platicar hasta ahorita. Mis primeras impresiones de este hermoso estado de Ohio. Y en el siguiente video les platico más sobre mi vida. Déjenme en los comentarios qué es lo que quieren saber. Tengo muchas ideas por grabarles. Y pues nomás es que me esperen para grabar y editar los videos. Porque trabajo y todavía hacerme como un tiempo para editar. Pues está cañón, mi gente. Pero bueno, mi gente. Espero que les haya gustado este video. Si lo fue así, no olvides darle like a este video, comentar y obviamente suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.